Y bien, esto no es una exageración mis amigos, si Trón es llevado hasta el extremo del uso de sus facultades presidenciales para impedir que el fraude se imponga, con la misma rapidez ajustará cuenta del país donde viene Mesmar Mati, de donde nació todo este fraude, porque ese mérito si no se lo van a quitar los chavistas, que metieron sus narices en el seno mismo de Estados Unidos por vías muy tortuosas de Mesmar Mati, Dominion, Dominion, empresa china financiada, o mejor dicho, cuyo paquete accionario mayoritario es del Partido Comunista a través de ese banco, pero en última instancia de banco chino que comprarían o habiendo sido los últimos depositarios de ese paquete accionario, aquí está comprometido demasiada gente, amigos, de demasiados intereses perversos contra los Estados Unidos y contra Trón en particular. Ustedes dirán, esto ya se sabía, no, esto no se sabía. Ustedes sabían que Estados Unidos puede terminar bajo una ley marcial, por ejemplo, bajo un estado de emergencia. Ustedes pueden adivinar que aquí va a haber juicios por traición a la patria, juicios por pertenecer a bandas manipuladas por el Partido Comunista Chino. Ustedes sabrían que el gobierno de Venezuela está en la mira de ser parte de una trama conspirativa contra el Estado norteamericano y contra el sistema electoral norteamericano. ¿Sabían ustedes que los que se apresuraron a decir Biden, presidente, esos son los primeros sospechosos de, no todos, pero hay en Venezuela en particular, todos estos bicharracos de filo chavista, cripto chavista, etcétera, de la MUT, son parte de la trama del globalismo financiado por el sorobastro este, por el psoriasis. En Venezuela, sí, financiado por los partidarios de ese globalismo. Si hay cada, digamos, putrefacción en todas estas redes, mis amigos, que basta saber, basta saber, que hasta las grandes redes sociales tienen presencia determinante a favor del fraude, a favor del fraude. Y Trump es el enemigo de todos ellos, pues nosotros somos amigos de Trump y amigos sobre todo de su política, porque es la política que nosotros queremos salga a flote contra toda esta mugre que se ha ido acumulando en el mundo y de la que Venezuela exporta mugre, porque somos, bueno, hace 20 años, mis amigos, el país de la rochela de Esmarmati, de los fraudes, de los financiamientos, de las candidaturas de los Kirchner en Argentina, de los Evo Morales, de la Bachelet, de toda la peste de Santos. Venezuela ha sido un factor clave. Uno tiene tendencia a disminuir la importancia del liderazgo chavista porque lo encarna este piazo de Bruto Maduro en los últimos seis años. Pero mire, no subestimemos, hay mucha gente muy astuta y con mucho poder económico, porque Maduro representa el sistema de los bolichicos, de la alta creme de la creme de la aristocracia caraqueña, asociada a esta mugre, cisneros y compañía. Amigos, Maduro no es un pato en el suelo chavista, no, es el señor presidente de Benevisión, es el señor presidente de Globovisión, comprada por Gorín por los 500, 600 millones de dólares, no sé cuántos millones de dólares del narcotráfico, que compraron ese canal y lo convirtieron en una rochela allí de noticias para incautos y para tontos. Pero antes Globovisión también había sido una agencia muy eficiente de los intereses del chavismo. Fue la voz oficial de la mugre y todas sus traiciones, la voz oficial, esa Globovisión del Ciudadano y de Alberto Federico Rabel, etcétera, fue la voz oficial de Capriles, de Henry Ramos. Yo me cabe un raro honor, Dios mío, te la cobro tarde, pero siempre te la cobraré, el señor Castillo hizo a los ciudadanos, de los no sé cuántos programas hiciste en 11 años, 12 años que tuviste allí, no me invitaste ni un minuto, programa de 4 o 5 horas diarias. Y a Henry Ramos cuánto lo invitaste, y a Capriles cuántas veces, a Leopoldito cuántas veces. Esa mugre de televisión venezolana que era Globovisión, y que ahora lo vamos a decir cada vez con mayor insistencia para que se recuerde, que los herederos de Globovisión que pululan por allí, en Madrid y en Miami, etcétera, siguen defendiendo la misma causa de siempre, la causa de Leopoldito, de Capriles, de Guayó, de Lamud, la causa de la socialdemocracia y de los socialcristianos, que son otra forma de socialismo, es la de los socialistas del Papa. Esta gente no tiene remedio, se han vendido su alma al diablo hace dos décadas, mis amigos. Aquí hay gente, por supuesto, inconsciente de haber traicionado hasta su propia progenitura, hace allá 20 años, en las primeras tratativas de Chávez por dotarse de una oposición leal a su régimen. Ahí están los que participaron en aquella constituyente de parte del chavismo, felizmente de los cuatro que no firmamos esa constitución, tres habíamos sido electos, los únicos tres representantes reales de la oposición venezolana. Uno desertó después, que es el señor Fermín, que ha ido a parar a las playas del chavismo, militante del lado de quien es su mecenas ahora, el propio gobierno Maduro, y el otro murió, que era el doctor Olavarría. Respecto al amigo Gruber Carías, el otro del cuarto, Gruber tendrá que explicar por lo que le queda de vida, por qué le gustó tanto esa constitución que él firmó. Y esa constitución que es la prueba escrita de nuestra desgracia como demolición de la república, bueno, mis amigos, esa constitución que quemala. Todos los partidarios de esa constitución y que se han regido por ella para todos sus eventos electorales y para que Esmarmati cuente los votos todos estos años, y para que la Jorgita, con Jorge Rodríguez en la cabeza, sea el garante de la independencia del poder electoral, como lo llaman estos sinvergüenza. Bueno, mis amigos, todo eso está por allá ahora, todo eso está en bancarrota, todo eso está hecho moco, hecho polvo, porque esa república de la constitución del 98, la república de los chavistas malandros, ha llegado a su... Ha llegado a su... No, sí, que Estados Unidos seguirá siendo una república libre y no una república manipulada por los magnates de los medios de comunicación y por los intereses malsanos de todos aquellos que se asociaron al imperio emergente chino para saquear a Estados Unidos. Estados Unidos vuelve a ser grande otra vez con Trump. Ha sido su lema. Ha vuelto las empresas, muchas de ellas, a establecerse en los Estados Unidos. Muchas de sus trabajadores han recuperado el empleo, 11 millones de empleos a pesar de la pandemia, de la peste china esa, y entonces estamos hoy con un presidente que se debate en los últimos dos meses de su primer mandato para que se le garantice la continuación en el poder. Y hemos descubierto con él, al lado de él, que hay mucho bicharraco oculto allí, hasta en el propio Partido Republicano, hasta lidercillos con notados nombres que lo apuñalan por la espalda. Y el tipo se defiende porque es un roble. No hay manera que lo logren arredrar, no hay manera que lo logren arrinconar. Y nosotros celebramos tener a nivel internacional un liderazgo como el de Donald Trump que garantiza que la batalla contra los globalistas es a muerte. La batalla contra los globalistas es o ellos o nosotros. Y nosotros escogimos partir al lado de Trump por la defensa de Estados Unidos, por la defensa de su democracia, de su constitución, que nos va a ayudar a liquidar esa constitución de el marranaje este chavista de Maduro y de Osado Cabello. Lamentablemente, nosotros estamos en una situación 50.000 veces peor que Estados Unidos porque habiéndose acabado los cimientos mismos de la economía venezolana, el régimen político ya quedó pulverizado hace tiempo. ¿Cómo rehacer Venezuela? Ahí puede venir solo un paréntesis raro en que tengamos que decidir con la cabeza metida en hielo qué hacemos para evitar un desmadre, un desmadre de violencias desparramadas por toda Venezuela en medio de un colapso de este Estado que hace volar por los aires. El Estado me inquieta Venezuela a mercer las bandas. No sé cómo vamos a hacer, no sé con quién hay que pactar para tratar de evitarle a Venezuela un cero, dos ceros o tres ceros más si hay 100 víctiles, casi lo normal ocurre en cualquier evento de esas escaramuzas. Si son otros ceros serían mil, ya habría un pequeño trauma significativo. Si son 10.000, 10.000 o más víctiles, ya es cosa que hay que tomar en serio en la perspectiva. A la hora de decidir lo que haya que decidir, ojalá cueste cero. Eso es lo que hay que saber. Que venezolanos, no importa su ideología y ni siquiera no importando que hayan estado o no estado en este régimen estos 20 años, porque somos pocos los venezolanos que no hemos estado en este régimen, mis amigos. En política, sobre todo, somos muy pocos los venezolanos que podemos decir con la frente en alto no fuimos parte de esta desgracia. No colaboramos con esta cagada de dictadura chavista, madurista, castrista. Los muderos, por incauto, por pendejo o por cínicos, fueron parte de esta peste. Ellos no podrán tener autoridad moral para nada. Pero aquellos que tenemos autoridad moral para eventualmente ir a una mesa de negociación en medio de un país reventado y un país dividido y un país enfrentado, armas en manos de mucha gente, quizás nos toque resolver cosas que ni siquiera imaginamos. Yo le quiero dar fe de que esas no serían unas negociaciones para que esto se mantenga. Que es la negociación que quiere hacer Capelito, Leopoldito, Ramos, Jorge, como se llama Guaidó, etc. Esas negociaciones donde el chavismo queda en pie no nos... Porque sería otra manera aún más ruin después de todos estos sacrificios aceptar que estos carajetes sigan en el poder como propone Leopoldito. No, el que va a irse al carajo también eres tú, Leopoldito, detrás de Maduro. Porque sencillamente no aceptaremos ninguna transacción. Puede haber toda clase de aperturas a ver cómo imaginamos el reconocimiento de un estatus de transición o de un estatus de recuperación elemental de regla civilizada de lucha política en Venezuela sin la guerra civil. Será posible. Ojalá que sea posible. Pero me temo mucho, mis amigos, que todo esto tendrá un desarrollo muy drástico y traumático. Porque lo único que no van a quitarnos de la cabeza es que hay que hacer una limpieza profunda y total de Estado venezolano por sus complicidades con el AMPA guerrillera colombiana con el AMPA del narcotráfico con el AMPA social de miles de pequeños y grandes paranes que han posible la vida de la familia isolada en cada rincón del país. Desde las grandes barriadas de petares o de la cota 905 hasta los pequeños pueblos donde hay cuatro paranes que se encargan de asolar a los pequeños violándoles, robándoles sus pertences. Ese país del reino del AMPA tenemos que superar.